hola chicos qué tal buenos días vais a ver cómo me peino como que las venitas así bien porque tengo un poquito cabello y es algo suciote porque me deshidame la peluquería y esta gana dentro de raíz pero para conocer así y así cada de tres raíces ya está y ahora con la gomita qué es ésta me hace tanto que le quito el pelo de bolitas de perlas déjanos dibujo bonito casi me sale no sé si me salió me he decidido que la peluquería ahora no voy a poder que para darle no hable y son ya las doce y media a las dos yo he puesto mis pendientes de cruz y mi medallita gracias a Dios por el nuevo día qué tal chicos y ahora la planchita y mientras tanto a ponerme la crevita hidratante disculpas la voz japónica y ahora ya visteis que voy a poner mentón ¿verdad? y si le doy a más de una y no me puse a un bello otra vez por fin qué tal y Vamos a ver Cómo queda el cabello No sé si aplicar Sí, voy a aplicar El termo de plancha Como veis, yo uso el cérebro Sí, el cabello Prolector antiguo Prolector térmico Cabello manejable, brillante y vaporoso A ver qué tal Tiene que ver un poco de suavizante Y no queda bien el cabello A ver si lo cambiamos por uno bueno Y de queratina además Baja la temperatura Ahí Esto se queda mucho el cabello Dizemos en la temperatura Dizemos en la temperatura Creo que ya está Creo que lo hago de todas maneras Porque Hoy la peluca ya está ocupada seguro Y cierra en las dos Si son las once y media Pues chicos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer conmigo Ya expliqué la que me haya atuante Ya dormí en ese caso Y Ese vídeo Es para Para youtubers Que Suve cariños así Muy simpáticos Para ver Para ver Que vemos Me quedo tras el robo Y por qué Se me lo hago tan fuerte Y Por eso tengo afonía Yo Cosas mías Es que Yo pienso que me roban No sé por qué Porque mi madre dejó Eso para el globo Para que me Informen Y No sé si os sacaron voz o no No tengo ni idea Pero si yo no hablo Con una sonida Es extraña Con lo cual El vídeo de ayer No me lo explico Y No soy yo Con lo cual Por favor Los derechos del copyright Es seguro de decir Que los Respeten Que el guión es mío Y que no digan cosas por encima Que no son Con lo cual Vamos a irnos a maquillaje Y dejemos el tema Que es un poco absurdo Y es la nueva El nuevo maquillaje Cover game Advanced Radiance Con el espejito Y los foros compactos Tienen bastante bien La verdad Bastante potable Voy a repetir Tienen el audio Recreo Y amplio Y es sábado Y ahora que existe El sábado Guau Yujuu Y hoy Nos ponemos Las extrañas costizas Solo dormir Cuatro horas De siete a diez y media Tres a diez y media Ja 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 Qué poquito Soy toda la noche Con Billy Y quiero que tenga Performance Esta noche Es el sábado Y no lo sé Es un concierto Vaya Pero con Les vamos a poner Copillas Y son el modelo Que tiene Él En 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 su Concierto De Facebook Chicos Sí que os pareció Melancólic Para Escuchas Ya En Spotify Yo Sí Genial Es que Caraceles Perciosas Pero la verdad es que se da hora Cuando me maquille Porque me encanta Y por favor Que no me abre nadie Que si no Tengo que pagar Y no se me ocurre Que decir Ni si está Mala persona Que me toca Con ella Siempre Enseñadora Me ha Empezado Siempre Y no me muero Por accidente Aunque son Vips Que tienen que hablar Con gente Vip Y yo Sinceramente Así se sabe Que la persona Pues actuar Soy decir Oye Y Todo el rato O Darding O Darding O Darding Me parece Normal Pero bueno Pero bueno En el que sale Incluso PIN Pero no es Brita O O Puede ser Luego el español De la que escucha el español Este diente Lo he echado Hacia delante Y Qué putada Qué putada Niños Y si empezamos Ya con El Rosa Si empezamos Ya con El rosa Qué os parece Sí Voy a pensar Si vamos Con el rosa Mejor Que así No se ve Muy bien Y no me gusta Mucho Pero cuál Lo vamos a dejar En rosa Me parece Esa que la voy a Al ponerme Que es Una de ojos Y Estamos Aburridos El bronce A ver Que tal Rosiña Tiene mucha Diferencia La verdad A no ser Que Uy Allá va Todo A no ser Que han quedado Pueblos Aquí Silvary Sí, parece que ha cogido antes de una cosa así. No hay duda. Es ella. Bueno, chicos, pues no tengo paramento suficiente hoy. Pero con el subramento de ese video saldrá. Yo no sé, no he captado muy bien la imagen. Voy a usar el espejo. Sí, un poquito. Luego es ahora foto en Instagram y ya está. Pues no sé por qué se me puse a ese diente de lobo. Mis amigos tienen cosas que hacer y tienen cosas que estudiar y tienen cosas que trabajar. Y ya los 45 años, y no hay grupo de amigos por ahí, ya los 45 años, por el que se ha casado. Pues hay que te pego, hay que te pego, hay que te pego, hay que te pego, hay que te pego. No sé, vea. Ya está. Y ahora vamos a por... Eso. 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 Por eso ya no me he hablado. Pero es que yo sé de qué hablar. No he tenido ningún tema que tocar. Simplemente que hoy es sábado y que me voy a poner de sábado. Pero si queréis ver cómo me pongo de sábado, pues ese es el vlog de hoy de sábado. Pero si queréis ver cómo me pongo de sábado, pues no me pongo de sábado, no me pongo de sábado, no me pongo de sábado. Y todos me pongo de sábado y no me pongo de sábado. Y entonces me voy a poner en mi mente. Voy a ir ahora Saca, 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 saca El eyeshadow Pues en la parte de color de séfora Voy a utilizar Este de aquí Con mi lengua de gato Mi lengua de gato ¿A qué tal se ve? No sé si no suena, pero bueno Vivo que la voy allá, pero bueno Se acerca Barzo Y en marzo que en la primavera Queda Un mes justo Para la primavera Pues ya llevamos los tercios de De invierno Y eso es un estupendo día de sol Radiante Vamos a ver Creo que muy bien Y para el otro lado Voy a utilizar Ese recién a palo No sé si me va lo que apenas se ve No sé si me va lo que apenas se ve Y pero todo lo mismo Y tengo una sorpresa con la voz Otra O sea, ya me dije No sé si me va lo que apenas se ve Gracias. Aparece aquí con un color súper brillante, súper exagerado, súper fashion y no queda tan agradecido en el ojo. Y lo vemos. ¡Guau! Él es ahora, se va a ver súper fuerte. Pero hay que tener cuidado con el suelo de Sephora que... Parece ser que... ¡Esto ya lo pongo en el ojo! Un segundo. Si, ya podemos generar poco espacio. Pues esta sombra queda super mágica y le vamos a difuminar bien. Pero se ha parido. De continuación sorpresa en el plateado. Muchas sombras aquí. Podría saber qué color es el lino. Hasta la mitad del ojo. No sé lo que hice, ¿verdad? A ver. A ver qué tal. Un poquito más por ese lado. Vamos a ver cómo queda el espejo. Un poquito más por ese lado. Un poquito más por ese lado. La paleta. Y ya está. Ya está. Ya, a continuación, el lápiz y el rímel. Y ¡pum! Pues sí que os lo sé, pero de parte voy a comprar el eyeliner en rotulador. Que el lápiz se ve más aparente. Y no quería que fuera un maquillaje más suave. Que quería que se ve demasiado. Yo le voy a aplicar de Eros Editions Earth Hours de Bourgeois 35. 35 36 37 38 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 47 47 48 48 48 48 48 49 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 50 50 50 50 51 51 51 51 52 53 53 53 54 51 52 52 53 54 51 51 52 52 53 55 55 55 52 52 54 54 52 53 53 55 52 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 57 57 57 51 por eso quiero que ya soy, quiero que se aplica un poco de tu pez es el de tu pésima plaza y no sé por qué bueno chicos pues nada voy a hacer un vídeo móvil y una foto en instagram para ver qué tal quedé y quiero que os diga es todo por hoy que ya veis que fue lo que hice me apliqué el hidratante, los formos light el correte rosa que no se ve muy logrado que parece dorado, parece ser que es el pincel que da algo de dorado los labios frambuesa de el 48, el 12 horas Rus Edition número 35 y la paleta de sombras Sephora por aquí rosa, fuerte o sea rosa fucsia, por aquí gris, por aquí rosa palo rosa clarito y por aquí igual plateado, rosa fucsia y rosa clarito y después voy a comprar un eyeliner rotulador que tengo mucho cariño al pincel pero si el pincel remarca demasiado no lo sé y después el rímel y el maquillador de pestañas de cejas un segundito pues a continuación el look de Billie vamos a ver cómo va esa, a ver si cierra a ver si no estoy muy gorda discípulos las cremalleras las cremalleras las cremalleras Ya está. A ver si os voy a cerrar. Y ya está, ya terminé. Niños, como el té nada, como el té nada. Súper rico, súper rico. Me parece que la dieta está haciendo efecto, niños. Se me cabe la chaqueta de cuero. Estoy tomando solamente té y café y agua y limonada y leche. Con un poco de pan. Estoy trabajando mucho, estoy paseando. Me ducho de noche para crecer entera. Cinco minutos o diez. Ay, sí, déjame que me duche todos los días. Sí, por favor. Que no me dejaban que pase primero toda la barriga, la zona que tengo caliente siempre. Y el estirismo entero es este. Y el estirismo entero es este. Por un chándal. En ese caso, dale. Leselo, lesero, lasenco, lasenco, lasenco. Así. Y el reto es este. El chándal. No, 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 no. Ya, dicen, quédio. No, 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 no. Y ya está. Agua, limonada, enaranjada, fruta, café, té, pasear, hacer las horas del hogar y ya sale de todo. Me falta enfadar las horas y me ha salido nada más. Y la casa ya se ha pasada totalmente, solo faltan los horas y las habitaciones. Y como no, voy a hacer una foto en Instagram para que la veáis de cerca. Y por qué no se ve muy bien el maquillaje o sí. Vamos a ver. ¿Qué tal? Voy a hacer las postizas. Que no ha sido que no pudiera ir ayer a la peluquería por una paliza que le va a dar una yonki. Pobrecita que la me ha apagado y que la me ha prometido. Mi peor me dio la tarjetilla de la tal peluquería diferente. Era que me salga cinco o seis peinarme. Y que me lleva él en coche. Si es que me fui a caminar, esa peluquería queda a unos 300 metros de mi casa. En diez minutos estoy allí. Cinco, seis, siete, diez minutos. Chicos, sí que a mí te podemos echar. Os he usado la foto de perfil de Facebook de Billy. A mí me encantó. Y es muy mazo. Es que ayer me morí. Ayer me morí. A no salir. A ver si salgo hoy, sí. Y con este look y con el chanada de más. Tiene zapatillas con verse. De todas formas, ya tengo todo hecho. Me falta la cacharrería del desayuno y de la cena de ayer. Que estaba muy cansada. Yo pensaba que estaba incubando algo. Y no paraba de fumar, no paraba de fumar, no paraba de fumar. Y dormí tres horas y media. Imaginaos cómo estoy. O sea, guau. Gracias por el nuevo día, señor. Y guau, mi modelo. Guau. 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 pero si no sé cuánto estilismo, ya veis, llevo las cruces, esta raja es que la tengo que coser, tengo que coser una raja que tengo una oreja, a ver si he cogido la con el médico otorrino o cirujano plástico, y me meto la punta ahí, porque no me lo explico, como pareció una raja en una oreja cuando nadie me tiró del pendiente, que yo sepa, me parece de la noche a la mañana rojo, y con herida, y no me lo explico, pero yo soy aburrido y voy a coger la con el cirujano plástico o el otorrino, pero el cirujano plástico es lo más seguro, me ha quedado en el letto, me ha quedado en el letto, es que ayer parece una barbatilla manzana sin arreglar, y vio a la tía maquillada, y me dio un asco a ver a la niña, y te juro que le desee la muerte, o sea que hay gente que piensa así que la belleza es una mierda, y cuanto más bonito más asqueroso, pues no sé qué pensamientos son esos, porque la vi normal, yo además la vi la única así rara, un poco, o sea, no es normal, pero es sencillamente maquillada que tenía, y crucemos los dedos para no quedarlo pequeño otra vez, bueno chicos, gracias a mis tareas, y vamos a subir el vídeo, voy a hacer un vídeo en movimiento, y un Instagram, para que veáis el resultado final, bien bien bien, el resultado final, que genial, el resultado final bien bien bien, lo dejamos aquí, y chao, y hoy os pinto las uñas, y chao,